Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, de verdad, esto del tema va a pé, tiene un giro de guión que ni siquiera una película de Christopher Nolan tiene, es una locura, ante el equipo decía que se quedaba, ahora, bueno, cuidadito que a lo mejor se vuelve a ir el tema, ¿no? Que se vuelve a ir, que ya no tiene tanto este pensamiento de quedarse, que no quiere renovar, se quiere quedar, sí, pero que el PSG quiere que se quede renovando, pero ahora a lo mejor no quiere otra vez y esto hace que se vaya porque el PSG lo echa y estamos otra vez con el mismo tema del verano, ahora ha cambiado todo, de repente, es que esto cambia cada día, de un día para otro, cambia todo. Entonces, ¿qué pasa? No lo sé, nadie lo sabe, yo voy comunicando todo lo que sé, todo lo que se va publicando con periodistas y medios importantes, pero es que yo creo que ni siquiera el papel sabe muy bien lo que va a hacer, yo pienso que se quiere quedar 2024 para cobrar mucha pasta del PSG y luego venir a Real Madrid para cobrar más pasta de la prima de fichaje, pero bueno, esto da muchos tundos de esto, muchos cambios, muchos giros, así que veremos qué pasa, pero esto de verdad es una historia interminable y nadie sabe lo que va a pasar.